Mira por qué todos están mezclando clavos de olor con aceite de bebé. Desde que lo prepares, vas a querer darme las gracias porque los resultados te dejarán con la boca abierta. Tanto así que tus familiares y amigos van a querer que les comparta la receta. Sean más que bienvenidos a un video más de este canal, Remedios con Soheiri. Si te gusta cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas todos nuestros videos. Con frecuencia, solemos utilizar pesticidas químicos para repeler los insectos de nuestros hogares. Y aunque suelen ser efectivos, también pueden ser perjudiciales para nuestra salud y la de nuestra familia. Pero por fortuna, existen remedios de origen natural que además de ser económico, suelen ser muy efectivos para acabar con esos molestos insectos. En el día de hoy, te traemos un producto casero a base de clavos de olor con aceite de bebé, con resultados excelentes para repeler todos los mosquitos de tu casa. Y esto es, gracias a las propiedades de estos ingredientes. El clavo de olor desprende un olor fuerte que sirve para ahuyentar los mosquitos. Además, espanta hormigas, moscas e incluso se puede usar para eliminar cualquier tipo de insectos en las plantas. En algunos lugares, es utilizado como insecticida natural de mosquitos. El aceite de bebé, por su parte, sirve para ahuyentar los mosquitos de forma natural y menos agresiva que con insecticidas o repelentes químicos. A continuación, te mostraremos la receta. Ingredientes 2 tazas de alcohol Clavos de olor 6 cucharadas de aceite de bebé Un recipiente con tapa Preparación Colocar el alcohol en un recipiente Seguida, introducimos los clavos de olor Tapamos y dejamos reposar por 5 días Recuerda compartir el video para que ayudes a otros que lo necesitan Debemos agitar este preparado dos veces al día Pasado este tiempo, colocar el líquido en un recipiente Y agregamos el aceite para bebé Echamos en un envase y listo Debemos agitar el recipiente para mosquitos cada vez que lo vayamos a usar Y así tendremos un repelente totalmente natural A continuación como bono, te traemos un potente truco adicional para ahuyentar los insectos de tu casa Para este utilizaremos lo siguiente Ingredientes Ingredientes Una naranja Clavos de olor Preparación Cortamos la naranja a la mitad Luego colocamos los clavos de olor Recuerda decirme desde que lugar ves nuestros videos para saludarte en los comentarios Una vez listo, lo puedes colocar en la esquina de tu hogar El aroma que desprende hace que los insectos se alejen de tu casa Dime en los comentarios ¿Cuál de estos dos trucos caseros te ha gustado más? Esperamos que esta información le haya sido de gran ayuda Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji de un corazón Para saber que viste el video completo Y si quieres seguir viendo videos de salud Suscríbete a este canal y activa la campanita Para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos A continuación te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés Nos vemos en el próximo video Dios les bendiga a todos